Pobrecita De perder tu ser mujer De perder tu ser mujer Por amor perdiste orgullo Esperando en un anillo Y tú sola te quedaste con tu propio guaguanco A la bele, bele, a la bele, 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 bele Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Con tu propio guaguanco Solita te quedaste sola Tú mi amor, ya tú ves Pobrecita te quedaste con tu propio guaguanco Pero qué, 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 qué Yo no sé qué voy a hacer Con tu cuerpo muerto Pobrecita te quedaste Sé a mi vida, tú ves Yo era un niño chiquitico Bien jovencito Y no sabía qué podría ser Pobrecita te quedaste con tu guaguanco Y no sabía qué Seguro que sí ¡Dale, mambo! ¡Ajá! ¡Pobrecita ella! ¡Pobrecita no! ¡Discúlpame la mía! ¡Pobrecita no! ¡Yo lo hice con buena fe! ¡Pobrecita no! ¡A una historia tan bonita! ¡Pobrecita no! ¡Y la sigo queriendo a ti! ¡Pobrecita no! ¡Pobrecita no! ¡Pobrecita no! ¡No! ¡No! La 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 La